Sí, debido a la decisión, a la reciente decisión que tomó la aerolínea estadounidense Delta, este miércoles nos vinimos hasta su sede aquí en Caracas y esta es la situación en que se vive muchos usuarios a las puertas esperando una respuesta acerca de lo que pasará con sus boletos que ya compraron y que tienen fecha tanto de ida como de retorno. Vamos a escuchar algunos testimonios que pudimos recoger durante nuestra estadía en este lugar. Yo compré un pasaje en Delta de salida el 28 de julio que aparentemente no tiene problema para salir pero regreso el viernes 15 de agosto y esa llegada sí tiene problemas porque yo voy a llegar por Atlanta y Delta, según la información que tenemos aquí, no garantiza el retorno de Atlanta a Caracas. Si uno tiene su pasaje pagado, tiene su conformidad hecha, ¿por qué la línea no va a respetar ese compromiso? Eso es lo que estoy en desacuerdo. Fui a la agencia de viaje donde compré el pasaje, de allí se comunicaron con Delta y dijeron que ellos llamaban pero he venido a chequear porque realmente si uno va a esperar a que lo llamen con el problema que uno ve aquí pues no lo van a llamar. Los que salgan sábado, o sea domingo, o regresen sábado, se los mantienen. Yo salía un lunes y regresaba un miércoles. Nosotros simplemente nos cancelaron y el boleto simplemente dice, cancelaron el boleto Caracas-Atlanta, Atlanta-Caracas, pero los internos dentro de Estados Unidos siguen vigentes, pero no sé cómo irme. Lamentablemente yo siento que, bueno, por supuesto, nadie va a trabajar a pérdida. Entonces ellos están pidiendo simplemente el pago de lo que ya se les debe. Lamentablemente es una, digamos como una ruleta rusa. Estamos pagando los platos rotos a última hora porque de repente pasa eso. Y Delta me dice, desde febrero no vendo más boletos. Perfecto, ya yo lo sé. Pero los boletos que ya están vendidos debieran a nosotros respondernos. El 16 de julio, por motivos académicos de mi hijo, voy a acompañarlo a Tenerife y busqué un vuelo a Atlanta-París y después un París-Tenerife. Y bueno, estoy aquí tratando de ver sobre mi problema. Tengo reservaciones, tengo pagado la universidad, tengo una vida y un plan establecido. La línea me llamó el domingo y me manifestó que quieren el reembolso. Y me parece injusto que traten a los pasajeros de esta manera, sin ninguna otra opción que el reembolso de una plata que no voy a poder hacer nada con ellos. Ellos han estado vendiendo todo el año, hasta la semana pasada. Tuvieron sus cupos abiertos y estuvieron vendiendo a unas tarifas elevadas. Ninguna fue económica. Y a estas alturas vienen a decir, te vamos a reembolsar el dinero cuando es imposible conseguir con otra línea para poder salir. Uno ya tiene planificado su viaje, sus gastos pagos allá en otro país, con los vuelos internos pagos. ¿Quién reembolsa eso? Bien, son algunas reacciones de los usuarios de la aerolínea Delta quienes coinciden en que la empresa debe darles una respuesta favorable, ya que el compromiso fue adquirido con anticipación ante la posibilidad del reembolso de su dinero entre 15 y 20 días. La mayoría prefiere que se mantenga su boleto. Desde Caracas para El Venezolano TV, Gabriela Salcedo.